75 años después, el mundo se ha hecho para adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y 75 años después, Naciones Unidas amplía el concepto de derechos humanos. En el sur de Irak, a la falta de lluvia se suma la contaminación del agua causada por la extracción de petróleo. Es el doble daño que dejan los combustibles fósiles. La falta de recursos está provocando un éxodo en el país. En México, la lucha por la defensa de los pueblos indígenas convirtió a Damián Gallardo en objetivo del antiguo gobierno. Y sufrí tortura física y psicológica. Hicieron creer realmente que tenían también a mi esposa y a mi hija. Y bajo amenaza de hacerles daño, yo firmé una declaración que ellos le elaboraron. Este mismo año, el Estado mexicano ha reconocido los hechos y ha pedido disculpas a Gallardo y a su familia. De Nigeria tuvo que salir Babatunde Akande. El artista centra su obra en la lucha por los derechos LGTBI. Solo quiero que a los jóvenes sepan que pueden ser su propia auténtica y hacer cosas grandes. No tienen que descargar su luz o su propia. Reivindicaciones estas y otras que quedaron fuera de la declaración del 48, pero que 75 años después, Naciones Unidas asume como propias.